Bueno, pues estamos en San Sebastián de los Reyes Y diréis, ¿qué hacéis aquí? Pues a ver, a ver, a ver Sí, estamos en Navagames Vamos a recoger nuestro Feudalia Y vamos a aprovechar para visitar las oficinas A ver qué secretillos encontramos por ahí Así que vamos a verlos antes de que me atropellen Hola Mi Peltopiana Mi Peltopiana Bienvenida Bueno, pues como os he dicho Esto es AvaGames Esto es AvaGames Aquí estamos, sí En el almacén Antes le he dicho a Que si había visto Buscar Alca Perdida Dice que no Esto está igual Puedes ver que está Ahora en pre-Navidad Está la almacén llena de Lleno, lleno, lleno Bueno, que conste que yo he visto alguna foto Aquí con el museito montado Pero algo, algo puedo enseñar por aquí Sí, hemos tenido que verlo Mira, si tienes por aquí Salen algunos De nuestros No están todos Aquí hay algunos Este fue nuestro primer juego El shopping ¡Anda! Es muy chula la caja Una edición muy deluxe De un juego sobre la moda Y en sus armarios Bueno Una especie de trivial de moda Sí De intentar hacer tu fondo de armario Con preguntas y dinero Está hecho por gente que trabaja en Dior Y... Este fue el primer juego de Ava Muy chulo Advertum Time Yo y mi inglés, ¿sabes? De Boss y Progis Que estos dos sí que los tenemos en el canal En nuestra... Cuando hicimos la del Padrino Semana mafiosa Esa, esa Esa es O el Phil El Phil de Paco Llanes El portavoz Y bueno Ya sabéis también Que tenemos un apartado Tenemos dos departamentos Los juegos de Mass Market Que son los de la tele Trabajamos con La voz, Pasapalabra El boom Con Talent Tenemos una segunda vertiente Ya nos hemos metido hace poco Hace poco, unos añitos En el Jorge Hay más Pero te digo Como está esto así No hemos podido Ponerlo Bonito Bueno pues Es un canto La gente a la Zoom Intentando ver Que ponen las cajas A ver si hay alguna novedad Por ahí Que no conozcan Bueno Todas estas cajas Son de Justice League Todo esto Es de la justicia Una de las grandes Esperadas Para dentro de nada ¿No? Mira aquí están Las veces pintadas Bueno ya lo sacaste En algún otro video No en Córdoba No lo grabé creo Pero bueno da igual Lo vuelvo a grabar No pasa nada Te lo pongo aquí en fondo blanco Mejor sea el mejor Estos son los villanos Que chulada Se ha pintado Nuestro buen amiguete Pedro Y Chemi Un saludo para ellos Muchas gracias Por el trabajazo Más bonicos se ven Flash De Flash De Flash Que si no ponemos el D Nos echa la bronca Warner Superman Wonder Woman Green Lantern No Linterna Verde Yo Batman Ya come Muy bien Muy chulas Pues nada Ahí las tenéis Todos los que estáis esperando Justice League Yo y mi les De nuevo Pues eso Juegazo Y Como nos ha dicho Richie Ahí están Por ahí están Sí, por aquí Estos son Estos son Dos cosas de Feudalia Así que estamos enviando Abacos ya Te quedan poquitos Aquí está De venta Challenge Otro Porque son superventas Sí ¿Está ya a la venta? No La semana que viene Empieza ya A ponerse a la venta Te deseo el trabajo Bueno, lo otro Es el principal Aquí esto No se hace más bien No debería serlo, ¿no? Que se hace más bien La trastienda de Ava Son las tripas de Ava Aquí es la primera Que entras La tripa de Ava Que lo sepas Ole, ole Nada Más cajas Más juegos Más pasillos de juegos Y material De Embadaje De De percinto De Una báscula Para pasar los juegos Pero cuando llega el transportista Oye, ¿cuánto pesa? Tal Y aquí tenemos Alguna cajilla De las que nos han dicho Que son nuevas Sí Está el God Talent El God Talent Este juego Ha empezado muy bien Pero Nos ha fastidiado Que el programa Se ha tratado Hasta enero Entonces las navidades No están yendo mal Pero podrían estar Mucho, mucho mejor Porque la corte Cuando está el programa Pero bueno El de Astraligia ¿Lo conocéis? Sí Y que no Que lo pruebe Dos kilos y medio En el 20 Que también te he enseñado Y por aquí Te cae algún ¿Verdad? Aquí abajo Hay un par de ellos Esa es la versión Esa es uno Es uno de los primeros ¿Ah, sí? Sí O sea, uno de los que salió En el canal ¿Están por ahí? Sí La parte de la caja Que no la blanca Esta es una Una primerísima versión Sí Bueno, como tú Tienes que recoger Tu frutalia Sí Te enseño ahí Perfecto Sí, que a eso veníamos Eso hemos dicho Hay otro segundo almacén Arriba Con más juegos De que es donde comemos Y tal Comedor Almacén Baño Esto cuando está más vacío También es una sala De... Aquí han venido los de Ludo A hacer una sesión Para deporte Ajá También Era un museo Como he dicho antes Pero ahora está un poco quitado Y... Pero ya te digo Somos... No dejamos el sector juguetero Y en prenavidad Claro Esto está... ¿Te enseño en la oficina arriba? Sí Sí A ver si le pillamos Haciendo algo chulo A tope Bueno Ángel, ángel ¿Cuál es suceso, Dalia? Con... Preparado ya para... Para el baque Hay que dar poquitos Muy bien Sí, ha venido mucha gente por él Eh... Punto recogida Aquí... No, esos Las mayorías han decidido O en tienda Que las distintas amigas Han sido Caburi en Barcelona ¡Pillada, pillada! ¿Baste? Un bastón Las distintas amigas Han sido Barcelona Caburi Madrid-Zacatruz Y en Zaragoza Cinco Rimos Dijimos Zaragoza también Porque el autor es de allí Ajá Claro Así que... Muy bien Y uno de los últimos Nosotros, seguro Sí ¿Qué antes? Anda ¿Qué antes? Aparte vosotros Venida por él Pues vamos Son conocidos Estos quieren que se los demos en... En un bar de cervezas Oye, eso tampoco está mal Buena entrega, ¿eh? Bueno, voy a cortar Porque vienen unas súper desplegadas Las escaleras Y yo soy una súper torpe Arriba Así que cortando Ahora sí No me he tropezado por la escalera Y ya estamos en la oficina Está en la oficina Aquí estamos Desde el momento Este es el sitio de... Las tripas, ¿no? Como que dice ¿Qué tal jefe? ¡Hola jefe! Ahí está Nico ¡Hola! Bueno, ¿me has tenido trascruzado? Sí Y bueno Falta... Jujo Y... Y ahora... Pero bueno Mira, aquí estamos Aquí tenemos un poco... Aquí es donde... Se cuece y todo Sí Bueno, aquí tenéis un montón de... Jujos vuestros, supongo Por ahí... Algunos ya los hemos visto abajo Sí Este es uno de nuestros super ventas Para esa palabra El junior Ah, el junior Y ya, pues ahora estamos... De los otros quizá Ahora estamos muy fuertes Con la ley Y la justicia Pero quizá el que más vendamos Que sea el celeste Sí Nuestro top Se me lo he regalado Para mi cumple ¿Ah, sí? Sí Y acto seguido Me compré la expansion Que no quedan muchas Uuuu Que no quedan muchas Y nada O sea, que aquí es donde se cuece todo Donde os pasáis el día currando Eso es Esto es el... Corjecito De agua O sea, que por ahí, por ahí Puede haber alguna... Sorpresilla Están haciendo zoom en algo Mmm Seguro Bien Y por aquí había una super mesa Me ha colgado con el jefe Sí Esta es la mesa de reuniones Una super mesa Donde seguro que se puedan mogollón de juegos Es que sí Uff Y despegamos Probamos Nos reunimos Oye, pero tenéis ahí Visión directa con el jefe Eso no da mal rollo Eh... Te lo he intentado O lo que hacéis es darle envidia Vosotros jugáis Él allí currando Él también Sí, para jugar También, ¿no? Él también Para jugar Da ejemplo Bueno, pues Estas han sido las oficinas Sí Volvemos a estar en Almazain Espero que os haya gustado A ti Y a los que lo van a ver Sí Que estéis bien Seguro Que... Te voy a dar un regadito Te voy a dar un regadito Por habernos visto Uh... A ver, a ver Eh... Que nos vamos a almacen otra vez Bueno, habéis visto Está el cacharosto en medio Porque faltan cajas Por ahí Que no hemos pillado El transportista Justo grabando No lo hemos podido enseñarme Cachis A ver, a ver A ver aquí las profundidades Uy... Mira, mira, mira Pero esto va a haberlo rápido A ver, a ver ¡Halo, holo, holo! No se ve Está muy oscuro ¡Jajajajaja! ¡Aaah! ¿Nos reseñáis un orfil? Sí, claro Sí Sí, claro ¡Ole, ole, ole! ¡Ah, ya lo sabéis! Orfil para mi perdopía Y para Lorena Y para Lorena Mira, 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 mira ¡Uh! Cortitas Cortas tapetes ¡Uy! Toma ¡Jajajaja! La entrega de la chapa Que eres agente de agua ¡Ole! ¡Ole! A ver, a ver ¿Qué? Que no sé si se ve ¡Hala! ¡Eh! ¡Qué nivel! Soy agente de agua No sé si se ve de una mierda ¿O no? Espérate ¡Jajajaja! Ahí estás Toma, toma ¡Hala! Pues vamos a por mi feudalia Voy a por el de Adri ¡Jajajaja! Mira, Adri Adri, déjeme irte ahora Adri, tienes que conocer esto ¡Claro, eh! Que está aquí Entra con la punta Por aquí están Vale, aquí está la feudalia Con la expansión ¡Ole! ¿Vale? ¡Vale! Con sus cosas ¡Guay! Que lo disfrutéis Y metemos el oilfield ¿Cabe? Yo lo hago así A ver Zudalia de Bakers Y oilfield de regalito Eso es Muchas gracias Por acogernos Y enseñarnos Los entresijos de Abba Los entresijos Por venir Por atreveros a venir Sí, hombre, sí Más gente debería hacer esto Y conoceros desde dentro Todo lo que quieran hacerlo Serán bienvenidos Así que nada Nos vamos a casita Cuando viste lo decían Sí Ahora ya Ahora ya Ahora ya creo Sí No, aquí ya no No hay sol No hay sol Pues nada Nos vemos en otro ¡Ah! ¡Llueve! ¡Llueve! ¡Hasta luego! ¡Llueve!